Como usted lo señala, compañero Santos Cano, después de una audiencia programada en el día de hoy en el edificio del sistema penal acusatorio, donde solo participó el joven Miguel Almanza, un juez de garantías, señaló el sobreteimiento definitivo a este joven en el caso del homicidio múltiple de siete jóvenes colonenses el pasado diecisiete de julio en un búnker del sector de Espinar. A este joven se le levantaron todas las medidas que mantenía como no poder ingresar a la comunidad de Valle Verde, Puerto Escondido, donde reside junto a su madre. Todos estos meses él tuvo que permanecer en la comunidad de Tagua, en la costa abajo de Colón, con sus abuelos, mientras se daban estos seis meses de investigación. Pero esta audiencia realizada de manera extraordinaria, el juez de garantías, señaló el sobreseguimiento definitivo, en este caso, a este joven colonense Miguel Almanza. Finalizada esta audiencia, ellos hablaron con los medios de comunicación, su abogado José Antonio Moncada, de igual forma el joven Miguel Almanza y su madre, la señora Valdés. Les conversaron con los medios, vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Bien, bien, ¿me estáis todo bien? Le doy un gracias a Dios que siempre fui inocente y yo no le debo nada a nadie para que me estén juzgando así de esa manera. ¿Vas a poder regresar a la casa de tu madre en Puerto Escondido? Muchas gracias a Dios. ¿Por qué me haces Miguel Almanza y su abogado? Bueno, tú. Que mi hijo era inocente y su mamá y él lo sabíamos y su familia y todos. Así como las noticias, así como mi hijo lo subieron que era un asesino, no era así, noticias falsas. Todo lo que se ha esclarecido y gracias le doy a Dios que me tiene con vida y salud hasta lo último con mi hijo. Esta historia que no se le repita más a nadie, ¿víen ustedes? Nada. Una consulta, ¿se regresa a la vida normal su hijo? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo se va a adaptar ahora? Cuéntenos, le escuchamos. Bueno, esperemos que él, yo sé que él se va a portar bien, porque él siempre se ha portado bien. Y estoy muy agradecida con todas mis familias, con los que no son familias, que me han apoyado, con el licenciado. Fue un día de éxito, hoy se le dio un sobresedimiento de carácter definitivo a Miguel Ángel Almanza, toda vez que la fiscalía aceptó una ruptura procesal con relación a Miguel Ángel Almanza y el levantamiento de todas las medidas cancelares. Pues, en común acuerdo, inclusive con los creyentes, las defensas que tuviera el juez, después de garantía, ha decretado esto y por lo tanto ya se le dieron muchas disculpas a Miguel Ángel Almanza, una más, siempre ha habido en todas las audiencias, pero hoy pues la fiscalía reconoció que debe darse esta ruptura procesal. Este joven Miguel Ángel Almanza y sus familiares no descartan presentar alguna demanda al Ministerio Público, al Estado, por cómo se dieron las cosas en este caso del búnker de Espinar. Es importante también señalar que la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Colón sigue con la investigación sobre este caso a los otros dos imputados que permanecen detenidos en diferentes centros penitenciarios por el homicidio múltiple de estos siete jóvenes colombenses el pasado 17 de julio en el búnker de Espinar. Es la información desde la Costa Atlántica, Carlos Araúz, Noticias.